Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año 2020! Arrancamos este año con el primer vídeo que subimos en el canal de ArmagFX, del cual me gustaría compartir contigo cuál es el mejor activo en el que puedes invertir en el 2020. Por supuesto, todo lo que te voy a comentar a continuación es una opinión personal mía. No pretendo tampoco decir aquí la verdad, tampoco me considero un guru de inversión, me queda mucho por aprender, pero creo que la idea que te voy a contar es una idea que, digamos, no es la idea típica de que deberías invertir o que el mejor activo de invertir en este año es el índice mini-CP500 o invertir en criptomonedas o comprar en muebles, ¿vale? El resultado, o sea, que llegué a la conclusión de que el mejor activo en el que puedes invertir realmente en 2020, en 2021, y seguramente que es una tendencia que seguirá porque es una tendencia que ha empezado desde hace 5 o 10 años y creo que continuará muchos más años adelante, es básicamente invertir en personas. Es una idea que yo he aprendido tras haber leído, estudiado y cometido muchos errores en el 2019 de la inversión en startups, ¿vale? Es un tema que a mí me interesa bastante y aquí tengo un par de libros que me gustaría recomendarte, pero como no quiero arragar este vídeo, te voy a dejar por aquí el enlace a mi cuenta de Instagram, ¿vale? En mi cuenta de Instagram yo comparto otros tipos de contenidos que por alguna razón no tienen cabida aquí, por el formato, por la temática tal vez, así que si quieres puedes seguirme en Instagram y en un par de días compartiré una lista de los mejores libros, en mi opinión, que he leído en 2019, ¿vale? Y vas a ver que hay muchos libros sobre inversión en startups, ¿vale? Que es un tema que ahora está en auge y creo que puede ser una buena alternativa para las personas que tienen agorros y buscan alternativas para diversificar su capital, invirtiendo una parte en los mercados financieros, por ejemplo, invirtiendo en inmuebles y, pues, como una vuelta alternativa, invirtiendo en las empresas que están, digamos, en la fase semilla, pero tienen un gran potencial de desarrollo. Pues bien, lo que hacen justamente los inversores de la fase semilla de los startups es invertir en talento del equipo, invertir en personas, ¿de acuerdo? Sucede que en el 90% de los casos, en el 90% de los startups, el producto inicial cambia a lo largo del desarrollo de la actividad de la empresa. Me explico. Por ejemplo, las empresas que se conocen al día de hoy como Airbnb o Uber, o Spotify, por ejemplo, ¿no? O hay otra aplicación que se llama Kaun, que es una aplicación de medicación, ¿vale? Empezaron con un producto que era completamente diferente, ¿vale? Y después de haber hecho, pues, varias iteraciones, llegaron al final a encontrar un producto, pues, que ha tenido una gran acogida de mercado y estas empresas se han convertido en unicornios, ¿no? Y los inversores que han invertido en la fase inicial en esta empresa, pues, han convertido en... han hecho realmente una fortuna. Entonces, esta idea, realmente lo de invertir, ¿no? En el talento, porque el producto, al fin y al cabo, puede ser muy diferente, ¿no? Dependiendo también, otra vez, de la fase de desarrollo de la empresa, que la cosa más importante es encontrar a la gente, ¿no? Capaz de, pues, crear un producto que realmente tendrá un gran impacto en la sociedad y, por tanto, pues, tendrá mucha demanda. Entonces, este concepto, realmente, lo podemos copiar, lo podemos trasladar también a la inversión en los activos, digamos, tradicionales, ¿vale? De los que hablamos aquí en el canal de Armarga Feques. Un ejemplo muy llamativo, sencillo de entender, es inversión en muebles. Es un tipo de inversiones con los que yo personalmente estoy muy familiarizado, ¿vale? O sea que si tú quieres comprar un inmueble, un apartamento, una casa y alquilarlo a través de booking, por ejemplo, para Airbnb, por corta temporada, es un negocio que funciona muy bien, por ejemplo, aquí en España, en la costa o en las Islas Canarias, entonces, todo se reduce a que encuentres a una persona que es capaz de sacarle, ¿no? El máximo rendimiento a ese apartamento. Es decir, que se encargaría de entregar las llaves, organizar la limpieza, contestar al teléfono, no a los usuarios que llaman porque no encuentran dónde está ubicado el apartamento en el complejo, y todo este conjunto de cosas, que por supuesto, por supuesto, la rentabilidad de esa inversión dependerá también de la ubicación, digamos, ¿no? De este apartamento, la política de precios. Pero en una gran medida dependerá del talento de esa persona, de las ganas que tiene, de bien que trabaja, que estaría gestionando todo este proceso de alquilar este apartamento, ¿vale? Entonces, si queremos realmente invertir, hacer una inversión inmobiliaria con el fin de tener una rentabilidad mayor a 5%, ¿no? Si queremos tener, por ejemplo, más, entonces, pues debemos de empezar a pensar sobre cómo, quién está ahí gestionando este inmueble y, bueno, en el caso de que tú mismo quieres gestionarlo, está bien, pero si quieres que sea, en vez de un empleo, pues que sea algo, una inversión, digamos, más, que no implique tanto que tú estés todo el día pendiente del teléfono, de las reservas que van entrando, pues es invertir, ¿no? Es encontrar a la persona correcta que puede llevar a cabo toda esa actividad. Así que, todo se reduce, ¿no? A invertir, a encontrar esa persona. Entonces, si, por ejemplo, queremos invertir en un fondo de inversión, ¿vale? Otra vez, debemos de encontrar al mejor equipo, al mejor equipo que es capaz de partir el benchmark, ¿no? Partir el índice. Los fondos de inversión, por ejemplo, que invierten en Estados Unidos, que tengan, que consigan mayor rentabilidad que el índice de 1.700 y 500. En el caso de las gestoras que hacen inversiones, ¿no? Que gestionan patrimonios aquí en España, pues que matan el índice IELTS 35. Entonces, otra vez, no es tanto de invertir en acciones, por ejemplo, de las empresas, invertir en índices o, por ejemplo, invertir en ITFs que replican ciertos índices o sectores, es invertir en el equipo ejecutivo, ¿no? Que está detrás de este fondo de inversión. Para resumir todo lo dicho anteriormente, si quieres conseguir rentabilidad haciendo inversiones, debes, sobre todo, invertir y buscar personas que son capaces, ¿no?, de conseguir esa rentabilidad para ti. No invertir en productos, ni en empresas, ni en gestoras. Invertir en equipos y en talento de las personas, independientemente de qué sector o qué activo sea. Si tu objetivo es ser rentable operando los mercados financieros, haciendo trading, otra vez. Todo se reduce a dos opciones. La opción número uno es encontrar a la persona que sabe hacer trading mejor que tú y que tiene mejores resultados, ¿no? Y así, pues, entregarle, darle una parte de tu capital y que consiga esa rentabilidad para ti. O, por el otro lado, si quieres ser tú mismo el que invierte en los mercados financieros, entonces, debes de, ¿no?, invertir en ti mismo para así poder sacarle la máxima rentabilidad posible a tus inversiones. La mejor manera de hacerlo es acercarte a un espejo, ¿no?, mirar al espejo y decir a ti mismo, oye, mira, Eric, te doy, invierto en ti 5.000 euros, ¿no? Si al final del año o en X meses me devuelves 10.000, entonces podemos hacer el siguiente paso, ¿no?, y empezar a invertir a gran escala. Es decir, conforme me vayas devolviendo, ¿no?, el capital inicial con la rentabilidad, lo volvemos a reinvertir. Te doy 5, me devuelves 10.000. Pues bien, dentro ya contamos con 10.000 que podemos reinvertir. Y reinvertimos 10.000, me devuelves 30, ¿no?, haciendo 3x a la inversión. Pues bien, ahora contamos con los 30.000 que podemos volver a reinvertir. Si conseguimos hacer eso, repetir eso varias veces, y si consigues, ¿no?, cada vez ir a por los múltiples mayores, entonces dentro de tantos años, pues podemos realmente hacer contigo, ¿no?, una gran fortuna y realmente ser exitosos, ¿no?, invirtiendo. Esto es el trato que debes hacer en el 2020 si tu idea es gestionar tu patrimonio, gestionar tus ahorros, que tú seas, ¿no?, la persona que gestiona los ahorros y que seas responsable, ¿no?, de esa curva de desarrollo de tu patrimonio personal. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Coméntame qué tal te ha parecido la idea de invertir en personas en vez de invertir en activos. Qué tal te ha parecido la idea de invertir sobre todo en ti mismo, si quieres aprender a hacer trading o si quieres aprender a invertir o quieres aprender a hacer cualquier cosa que sea. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete a nuestro canal, sobre todo activa la campañita para no perder otros vídeos que iremos publicando este año, y nada más, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chau.